Hola amigos de youtube Aquí nos encontramos probando otros juegos de WoW Crepitastero Este es el trata de Bueno, el suicidio de Mickey Mouse Pero esto, aquí Lo que tenemos que hacer es Tratar de conseguir Estos moñitos de Minnie Y evitar que Tener cuidado con esos No, ya, ya no fui mal carajo Salta, salta, salta Un moñito de Minnie Un moñito de Minnie, muy bien Ah, no fui mal Ah, dios mio, que fue eso Pero Ah Y así es como pierdes en este juego Siento que va a haber un screamer en lo que va haciendo Ok Se quedó pegado el juego Creo que sí Sí, creo que sí Tu, 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 tu Pam, pam Me lo saqué por si acaso Ok Sí, se cerró Típico de estos juegos cuando tú pierdes se cierra todo Vamos a probarlo una vez más Una vez más Tan típico Y va a ser muy típico Que se cerrara Vamos a apretarle enter Ok Corremos, corremos, corremos Corremos, 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 corremos Corremos, 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 corremos Se supone que... Ya Cuidado Ok No, ya me caí ¿Pero por qué bajó? No entiendo Ahí está Cierto Cierto que no voy a pasar de aquí Es lo que más siento Pero... ¿Qué pasó? Ok Sigo por acá Creo que me maté Ah, Dios mío Ya me maté Dios mío Es... Es... Chistosamente corto Muy chistosamente corto Pero... Es divertido Ok, vamos a intentarlo una vez más Ok Y ahora sí Vamos a ver A ver Voy a tratar de... No caerme Porque... Veo que al caerme Ya, sí Ok, bien Ya, muy bien Vamos bien Vamos bien Bendiga seas Eso no es justo ¿Se cayó? Ah, Jesús mío Y cada vez... Y ahora, cuando está loco Anda rápido Claro, bro Ay, Jesús Ah, Dios mío Ya sé Ya se lidió No, Dios santo Ay, no Me muero Es extremadamente chistoso Y extremadamente absurdo La verdad, pensé que... Iba a ser un poquito más entretenido Solo... Un poquito más entretenido La verdad Es lo... Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a probar otro Déjenme ver Probemos otro Este es un juego de los minions Ay, Dios mío Vieron eso En los minions No más Eh... Ok Perdón Si están ladrando muchos perros Voy a ir a morir Acto 1 Ay, ¿por qué esto es tan típico? Esperen... ¿Dejen bajarle? ¿Bajarle? Siento que voy a... Siento que van a ver... Describer Tras describer Tras... Cómo se repite el... El fondo Me da mucha risa ¿Vean cómo se repite el fondo? Ay, no sé qué va a pasar aquí Eh... Ok Ok Ok, ok Pobre Link Oye Quiero verlo Ah, que morir Ok Ese es de... Ese es de... De Sonic Eh, ok Ahí hay que... Si hago Enter va a aparecer... Eh... Yo... Ok Suena como... El jefe final de... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? De... Mother? I can do this Mrs. She is here, I am new dad I'm going to die, a fire, or you fall... Bla 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 Dave Ay que me hace... No Ay, pensé que iba a haber una screamer Ah? Acto 86? ¿Si? ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto está hecho con... Pain Es todo lo que voy a decir Ay... ¿Qué es esto? Ok... Ya... Ok... Ajá... ¿Va a haber Screamer tras Screamer? ¿O solo te vas a cerrar? Ay... ¿Algo más? ¿Va a haber Screamer o te vas a cerrar? ¿O te va a cerrar el juego? Dios mío... Pero... Ok... Me está perturbando esto Siento que en cualquier momento... Es lo que siento... Me está mareando esta imagen la verdad Y el sonido... ¿Para qué? ¿Para qué les digo? ¿Ya? ¿Te cerraste? ¿Va a haber algo? Eh... Eh... Ok... Segunda ronda... Eh... No sé... Me da miedo apretarle algo... Ah... Dios mío... Ok... No... ¿Qué es esto? Jajaja... Oh... Dios mío... ¿Te vas a cerrar solito? ¿O tengo que cerrarte? ¿Tienes que cerrar? Ah... Game by... Oh... Dios mío... La gente con su imaginación y con Pain... Con Pain... Uno podía hacer muchas cosas... Por ejemplo... Juegos... Los voy a cerrar... Yo los cerré... Dios mío... ¿Qué acabo...? ¿Qué acabo...? De ver... Son... Creo que han sido los peores juegos... ¿Qué he probado? A ver, vamos a probar otro. Ok. Ok. Sí, pantalla azul para mí, cómo no. Ok, estás listo para el segundo round. Ay, pero es que no jugamos el Sonic. Bueno. Intentémoslo. Se supone que esto es la crítica de Sonic. Ok. Y viniste para una segunda ronda. ¿Qué segunda ronda? No he jugado a ninguno. Espérate, ¿qué? Ay, me acabo de contar que es Sonic. Ay, no, otra vez. ¿Pero por qué? Ya saben, ya saben mi... Bueno, voy a borrar ahí. No sé, no lo verán. Pero ahí ya sabían mi... Un poco de mi dato personal. ¿Cómo empezaba mi correo? Amy, que siempre estaba enamorada de ese griso. ¿Qué pasa, hija mía? ¡Ah, Dios mío! No me quería morir tan rápido. No me quería morir tan rápido. Quería que durara un poco. Ahora es con crema. Escucha, quería que durara un poco. No me fijé. Lo siento. Se supone que así son los juegos como... Como un supuesto Sonic. Esto me da ganas de jugar Sonic. Si quieren que juegue Sonic. Como yo quiero que... Yo quiero jugar Sonic. Denle muchas manitos arriba. Y comenten en los... Y en los comentarios... Ah, Dios mío. No, no, espérate. No, esto va mal. Va muy mal. Ya no puedo saltar. Esto va horriblemente mal. Siento que esto va a ir muy mal. Ahí va a ir terriblemente. Si quieren que juegue Sonic. O algún juego de Sonic, por favor. Pongan en los comentarios del video. Juega Sonic. Juega Sonic. Aunque sea uno de esos. Que fue muy bueno. Para los originales. No estos, por favor. Ok. Esto es con... Sally. Creo que se llama este personaje. ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ¿qué hago? No puedo ni saltar. Ahí ya se han demoniado a todos los otros. Porque no hemos visto el primer... No, aquí nos va a encerrar. Aquí nos va a encerrar. Vamos a morir aplastados. No podemos ni saltar. Ahí me da... Me está dando claustrofobia. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. No sé ni dónde está mi personaje. Yo ni lo veo. Pero como les digo. Ahí sí. Esto, mire. Y es justo cuando vamos a ver como muere aplastada. Yo creo. Y... Iba a ser tan obvio esto. Y la risa de... De... Sonic. ¿Te vas a cerrar? Ah, no. Pero... Game over. Creo que ya hemos probado esto. Te jodos ridículo. Probamos lo que sería Suicin's Mouse. Probamos el de los Minions. Que más pain no podría ser. Dios mío. He probado cosas ridículos. Pero eso fue muy ridículo. Y esto es de Sonic. A ver si no alcanza para un video más. Yo creo que sí. De más que no alcanza para un video más. Tenemos tiempo. Mucho tiempo. Vamos a ver. Espérenme. Espérense. Un segundito. Ahora sí. Lo único malo es que creo que no pudieron ver el video bien. Porque justo se hizo aquí en la parte de acá. Muy bien, chicos. Después de haber probado estos juegos así. Punto Excel. Vamos a ver. Vamos a probar uno. Vamos a ver. A ver. Déjenme ver. Se escucha horriblemente. Oh. Ay, sí. Me estaba quedando sorda. Se los prometo. Muy bien. Muy bien. Se supone que es un Yoshi Isla. Se supone. Shade of Wayne. Ok. Eso me hace pensar en. Oh. Me acuerdo cuando jugaba. Y como como cosas. Ok. Un doble salto. Ay, no. Ya morí. Ah, no. Me acuerdo cuando yo jugaba Yoshi Isla. No te... Ay, no. Ay, no. El mendigo bebé. Y también odié a Mario por eso. Ay, ¿dónde estoy? No, Dios mío. ¿Por qué me haces esto, jueguito? ¿Jueguito? ¿Qué es esto? Son... ¿Cuás? No, son caparazones de cupas. ¿Y para dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Y acá? ¿Tengo que caer? ¿Pero caer a segundo? ¿La cosa ya me tenés dos puestos? A ver. Ok. ¿Para dónde voy ahora? Ok. No, 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 no. No es por ser mala, pero... Jamás voy a olvidarme de la desesperación. No, me suicidé. ¿Qué pasó aquí? Qué miedo. ¿Qué miedo? ¿En serio que esto da? Ay, Jesús bendito, me asusté. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué el bebé se cayó? No lo fuimos a rescatar. Yo le doy un doble. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué haces esos saltos? Está como en el juego de... Hay un juego de... De bailar un pony, que también es muy bueno. Ay, voy lento. Voy horriblemente lento. No salto, no hago nada. Puedo bailar como Yoshi. Le bajé un poquito más el volumen, porque ya veo que... Aparece, no sé. ¿Qué va a hacer para otro lado? Baila, Yoshi, baila. Porque camina lento. Eso es lo que más me perturba. Ay, hay más bebés. No solo es Mario. También está Luigi. Ay, Dios mío. ¿Con qué me voy a topar? Ay, Dios mío. Siento que se viene un skimmer. Siento que se viene un skimmer. Pero, ¿por qué me hacen caminar eternamente? Odio los skimmers por lo mismo. Les juro que iba a ir al skimmer. Exacto. Mismo. Ni había visto a Mario. Ay, ahí está el tiempecito de... Que se está yendo el bebé. Me saqué una oreja, ¿por qué? Se salió. Y se cerró el juego. Bueno, creo que fue bastante entretenido. Pero, como ven, por lo general, estos juegos.es son cortos. Son bien cortitos, la verdad. Por eso jugué como, más o menos, varios. Varios, varios al mismo tiempo, como para que se viera, o se hiciera un poco largo el video. No estoy dejando de lado Toy Story. Solo que me estoy calmando un poquito. Porque, en realidad, llegamos a una parte donde me frustré mucho. ¿Cómo? ¿Cómo voy a saltar todos esos señores cara de papa? En serio, no sé cómo hacerlo, pero quise probar como el resto de juegos.es que tenía. Y, bueno. Tengo más. El problema es que no todos los detecta el OBS. No sé por qué. Pero, por lo menos los juegos que detectó fueron entretenidos. Detestó un juego de Sonic. Que son como los más característicos. Los que serían los Sonic, los Mario. También están los de Luigi. El de Mickey Mouse es muy típico. Ese es muy típico, el de Mickey Mouse. El suicidio de Mickey Mouse, creo que se llama ese Criti Pasta. Es muy famoso. Fue uno como de los primeros que se hicieron de Disney. Que se supone que se trataba de una versión. Porque la primera animación de Mickey Mouse. Se trataba de él caminando como por una ciudad. Con las manos atrás. Así que caminaba y caminaba y caminaba. Esa era como la primera animación que hubo de Mickey Mouse, creo. O una de las que hubo. Después. Lo que pasaba con la historia de ese Criti Pasta. Ese Criti Pasta. Está basado en que. Alguien estaba trabajando. Uno de los editores. O. No es que nada. Dibujantes de. De Disney. Contratado por Disney. Estaba buscando unos archivos. Lo mandaron a buscar unos archivos. Y la cosa es que cuando estaba buscando un archivo. Vio un. Un archivo que decía. O un video. Que decía. El suicidio de Mickey Mouse. Ok. Él va. Pone la grabadora. Y empieza a ver. Cómo. Era la típica animación de Mickey Mouse. Que estaba caminando por la ciudad. Con las manos atrás. Pero se veía como. Cada vez. Como que. Al principio se veía triste. Como se veía en el juego. Que estaba como. Triste. Después empezó como a sonreír. Y a sonreír. Y a sonreír. Cada vez iba avanzando más rápido. Por eso se veía que avanzaba más rápido. Cada vez que la demencia le iba bajando en el juego. Cada vez iba más rápido. Más rápido. Más rápido. Decía que se veía como la cara de un tipo. O algo. Una imagen muy fea. Que él trataba. Trata de como. De acortarse. Y al mismo tiempo. No acortarse. Algo así. Más o menos así. Iba la historia. O la Critipasta. De suicidio de Mickey Mouse. El suicidio de Mickey Mouse. Pero chicos. Este es el primer. Creo que este sería el primer Critipasta. En donde. No sería el típico cartucho. Que alguien creó. O que alguien. ¿Cómo se ve esto? Alguien lo compró en segunda mano. Este. Ah. Bueno. A diferencia del Yoshi. Y los Minions. Y Sonic. Por ejemplo. Esos siempre son los juegos de los cartuchos malditos. Que los compraron de segunda mano. Y todo eso. Pero el de Mickey Mouse. Es muy. Es muy. Es como uno de los primeros. No sé si de los primeros. Pero sí. Era el que. Cuando yo lo leí. Quedé como. Oh. Y será verdad. Y después. Cuando te enteras. Que son Critipasta. Y es como que no. Son historias. Son historias creadas. Por alguien. Y uno queda así como. Wow. Que imaginación. Tiene este sujeto. Para crear algo tan bueno. Porque si uno los lee. En realidad. Uno se queda metido. Es más. Si ustedes verán. Soy fan de Minnie. Esas son. Estas son todas las minis. Que no había en el tiempo. Ella lamentablemente. Una de ellas. Lamentablemente no tenía su ropita. Se me perdió. O se terminó de descoser. Pero ella tenía la. La del medio tenía las. Que serían. Las ropas de. De los. Del principio. De los primeros dibujos. La de abajo tenía. La que era de los 70. Y arriba sería. Como la más actual. Si no mal lo recuerdo. También tengo un Minnie. Pero no sabría decirle. Donde está Mickey. Minnie está aquí. Minnie. Mickey. No me acuerdo. Donde estaba. Ya no sé. Donde está. Ese peluche. En fin chicos. Espero que haya sido entretenido. Vimos varios juegos. Que son como. Ok. Ok. Pero. Espero que lo hayan pasado bien conmigo. Recuerden. Suscribirse si son nuevos. Y los que. Y los que ya están suscritos. Recuerden. Compartirlo con todos sus amigos. Para que seamos. Muchos más suscriptores. Los quiero mucho chicos. Y mañana tendremos. Voy a. A continuar con la historia de Toy Story. Vamos a ver si puedo. Esperemos que sí. No sé como voy a saltar. Todas esas caras de papas. Pero sé que se puede. Esperemos que sí. Así que chicos. Los quiero mucho. Les mando. Un abrazo. Un beso. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós.